Muy buenos días y bienvenidos a Turismo Runic. Hoy tenemos con nosotros al presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Libertad, Juan Lofano. Muy buenos días. Muy buenos días y nada, muchas gracias, un placer, un día fresquito también el que nos ha tocado. Muchísimas gracias por atendernos, por darnos este ratito, Juan, y poder enseñarle a la ciudadanía del Campo de Libertad quién es Guadlozano y qué es la Mancomunidad de Municipios del Campo de Libertad. Bueno, Guadlozano es un ciudadano de la comarca, nació en Algeciras, hace ya, bueno, cerca de 59 años. En un barrio muy cercano aquí, en el barrio de La Juliana, y bueno, pues lo que hace, ¿no? Los niños de aquella época, ¿no? Pues con sus amigos, jugaba mucho al fútbol en la calle, que entonces jugaba mucho en la calle. Este paraje que estamos viendo ahora, pues, bueno, yo venía mucho con mi hermano Miguel, que tiene tres años menos que yo, y no me había ni con todo, y veníamos aquí, justo aquí, a la izquierda, pues veníamos a eso, a pescar, veníamos a lo que se solía hacer estos montes, los lomos recorrido todos, cuando no había urbanizaciones de ningún tipo, y la verdad es que, bueno, que era, bueno, una familia normal, ¿no? Mi padre era trabajador de una empresa, la empresa de Celupal, de Algeciras, y bueno, año 87... ¿Me va a dejar que te haga como una pregunta? Sí, señor. ¿Me va a dejar que te haga como una pregunta? ¿Me va a dejar? ¿Me va a dejar? Pero espérate, espérate, espérate. ¿Vas a dejar el currículo entero? ¡El currículo entero! Qué bueno. Estas son nuestras entrevistas, estas son... Es que no dejamos tranquilos a ningún político. ¿Antes de la política, a qué te dedicabas? Bueno, pues yo ahora te digo, yo hice bachiller, terminé el bachiller, me fui a hacer la mili, que en aquella época había que hacer la mili, me tocó un poco lejos de Algeciras, me tocó en Vitoria. Madre mía. Yo voy a hacer frío, yo hacía muchísimo más. Y bueno, cuando vine de la mili pues empecé a buscar trabajo, estuve trabajando en hostelería, estuve unos meses también trabajando en Celupá, allí de Tendio Eventual, hasta que me llamaron de Mer en el año 87, ahora va a ser 36 años. Y bueno, que allí me he hecho mi carrera, bueno, pues yo entré allí, mi vida laboral prácticamente se ha ligado al puerto, eso ha sido todo porque de ahí conseguí tener una familia, bueno, me hice sindicalista, he sido, bueno, desde entonces el año 88, ya empecé a mis primeros finitos en la Unión General de Trabajadores y bueno, en el Partido Socialista porque van de la mano los gobiernos. Espera, 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 que hay un chanquito, que hay un chanquito, pero bueno, pero nosotros, pues somos, no tenemos problemas. Es mentira, no, que el que no se meta es... No tendremos problemas. Que he venido con los teneis blancos, eh. Hasta que en el 2007, Tomás Herrera, entonces, pues decidió, o me pidió que fueran las listas a las municipales. Venga, ya me ha quitado la otra pregunta. Vamos a empezar hasta en el mundo de la política. Ya te lo he dicho, yo desde el año 86, 87, pues a la vez compaginaba tanto mi militancia en el Partido Socialista, en la Juventud Socialista en aquella época, como en la Unión General de Trabajadores. Es decir, ya desde entonces, ¿no? Ya es porque mi padre siempre me decía, Juanito, yo era Juanito la casa, tú no te metas, tú no te metas en ningún lado, tú no sé cuánto. No te preocupes, va, que yo no me meto en ningún lado, y Juanito la meto en todo el lado. O sea, el charquito que había, el charquito que metía buenito, ¿por qué? Pero siempre con, bueno, siempre respetando las normas y siempre luchando, intentando defender lo que tú creías, ¿no? Y eso lo hacía tanto en el partido como en el sindicato. Pero, claro, es decir, ¿dónde aparezco yo? En la UGT, pues la verdad es que me he comido muchas historias en el puerto, porque tú era responsable de una sección como Transporte, las huelgas de la pesca, la huelga de los portuarios, aquello cuando se cerraba el puerto, ¿os acordáis? Cuando se cerraba el puerto por los pescadores. Muchos, muchos, la verdad es que muchos momentos históricos que hemos tenido la suerte de poder vivirlo y poder estar en primera línea. Y a la vez, pues, compaginaba también mi trabajo, el Partido Socialista, hasta que en el 2007, ya te digo, que Tomás Herrera, pues, me pidió que le acompañara a las en las listas. Entonces, ganamos esas elecciones y llegamos a un pacto con Izquierda Unida y estuvimos gobernando de 2007 a 2011. ¿Cómo llegaste a ser presidente de la Mancomunidad de Municipios? Bueno, primero para ser presidente de la Mancomunicipios, que es el concejal de uno de los ocho municipios. Y, como sabéis, y si no, pues lo digo yo, yo me presenté en las últimas elecciones municipales como candidato del Partido Socialista. Así me eligieron los militantes de nuestra agrupación de Algeciras. Y, bueno, pues no llegamos a ganar las elecciones. Quedamos los segundos detrás de José Ignacio Andaluz, del Partido Popular. Sacamos ocho concejales. Y, bueno, pues hablando con mi secretaria general de entonces y mi vicesecretario, que era Irene García y Juan Carlos Ruiz Boi, ¿no? Y yo con el apoyo de mi agrupación, pues le dije, mira, yo quiero ser presidente, me gustaría ser presidente de la Mancomunidad de Municipios. Quiero seguir aquí porque a mí me ofrecieron irme de diputado provincial a la diputación. Pero digo, yo prefiero estar sobre el terreno. A mí me gusta mucho el campo de libertad y yo creía y sigo creyendo que había que darle un impulso importante, pues... Estamos contigo. ...a la comarca, ¿no? La comarca, yo, desde mi punto de vista, la Mancomunidad que hace un papel vertebrador importante, pues, en los últimos años, pues la verdad que había pasado desapercibida. Y por eso es que muchos ciudadanos y ciudadanas no la conozcan, ¿entiendes? Pues yo pensaba, porque siempre lo he creído, ¿entiendes? Desde chiquitito, es decir, que siempre he trabajado porque el campo de libertad, pues, sea este centro del mundo. Que aquí tenemos un sitio privilegiado, una gente maravillosa. Paraíso. Y tenemos de todo. Y tenemos de todo, pues, entonces, hay que trabajar por ella. Porque lo que no vale es lamentarse mucho y hay que trabajar un poquito más, ¿no? A ti te has cogido en tu legislatura, digamos, como presidente de la Mancomunidad. Entero, entero. ¿Te has cogido COVID y el Brexit? Sí, el Brexit fue al principio, porque, mire, estábamos hablando, anda, que hemos pasado FITUR 2023, pero el 2020, cuando llegamos nosotros en enero del 2020, primer FITUR que hacíamos nosotros, mucho esfuerzo, mucho trabajo, que nos costó llegar allí, ¿entiendes? Y me encontré con que, bueno, con que España y el Reino Unido habían llegado a un acuerdo para iniciar negociaciones sobre libertad y para suponer la salida de libertad de la Unión Europea. Y eso, pues, me cogió allí, aquel FITUR, entiendo, además, todas las reuniones se montaron allí, estando yo en FITUR, fueron tres días muy intensos, compaginándolo con la representación en las ferias, pero pudimos estar con el Gobierno de España, con todo nuestro Gobierno, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y también podernos reunir, que nos reunimos también con, tuvimos negociaciones también con el Reino Unido, con el libertad y el Gobierno de España, la Junta Andalucía, que también estaba presentada. Yo soy, bueno, me ha tocado representarla, pero yo lo que intento es sumar a todos. Tengo muy buenas relaciones con los ocho alcaldes, que eso es también muy importante, que todos vayamos de la mano. Mira, todos los ayuntamientos tienen su singularidad. A mí cuando me preguntan, el alcalde fulano, tal, ha dicho, tal, digo, a ti lo ha dicho el alcalde, él sabrá por qué lo ha dicho, no seré yo el que lo critique, además, de verdad, yo no voy a ser el que lo critique, los alcaldes tienen una responsabilidad con sus ciudadanos y para eso está. Nosotros tenemos otro papel, un papel vertebrador, donde se lo dice lo mismo. Pongamos en común todo aquello que tenemos en común y lo que no tengamos en común, pues lo apartamos. Y vamos a lo que nos une, pues al final yo creo que hemos hecho eso. Se hace un buen trabajo. Yo creo que hemos hecho eso y hemos conseguido que la comarca sea reconocida, que se tenga en cuenta, que se hable de ella. Y eso es importante, porque la comarca somos todo. Lo que nos corresponde, Loren, está ahí todo de la misma mano. Y en eso, me siento, esto es lo que más me reconforta hoy en día. Juan, ahora queremos que nos explique algo que la ciudadanía del Campo de Libertad, aunque la mancunidad del municipio del Campo de Libertad empezó a funcionar en febrero del 85, todavía 38 años. Ahora va a ser el 1, el miércoles de esta semana. Aunque lleve a 38 años ya en activo, todavía sigue siendo una gran desconocida para la aprobación del Campo de Libertad. ¿Cuáles son las competencias y cuáles son las funciones de la mancunidad? Nosotros, aparte, yo creo que lo más fundamental, tiene dos variantes, ¿no? Una actividad que es la que va ligada a los servicios en la comarca, ¿no? Aunque para eso se creó en su día una empresa pública de Argisa, que tiene más de 400 trabajadores, aparte de las concesionarias, que son muchas también. Estamos hablando de cerca de 800 trabajadores, los que pueden trabajar de manera directa para la empresa pública de Argisa, en este caso para la mancunidad, porque es una empresa pública donde el 100% del accionariado es público, es la mancunidad municipio, tiene un consejo de administración donde están los ocho alcaldes y una junta general que es el pleno de la mancunidad, ¿no? Como empresa pública. Y además prestamos los mayores servicios que se le puede prestar a la ciudadanía. Por un lado, nosotros recogemos el agua en alta, el agua en alta que viene de los pantanos, de los dos nuestros pantanos, nosotros los tratamos y los distribuimos. Hacemos el tratamiento para que esa agua pueda ser consumida por la ciudadanía, estudiando Tarifa, que Tarifa funcione con otra cuenca, que es la cuenca de Berbate. Tenemos una conexión también con la Costa del Sol, que ahora no funciona por el tema de la sequía. También nosotros en su día, digamos, se llegó a un acuerdo en la comunidad Argisa y la Costa del Sol para darle agua, pero ahora vuelvo a decir, desde que llevamos varios años con la sequía, pues no le hacemos ningún trasvase de agua, aunque la gente por ahí corre el bulo, no se crea un bulo, y mucha gente se lo cree, no, no les estamos suministrando. Pero después, las aguas residuales también las recogemos nosotros, todo el campo de libertad, todo, todo, ahí va, es el ciclo integral del agua, es decir, después recogemos, y nuestras depuradoras, la de Arquetira, la de la línea, las depuradoras pequeñas que hay, pues esas las gestionamos nosotros. Hoy en día, tenemos un proyecto muy bonito, del cual me siento muy orgulloso y espero que, no creo que lo pueda haber antes de que termine este mandato, pero sí hemos trabajado durante estos tres años y medio que llevamos, para que esa agua hoy en día, que se está tirando al mar, pueda ser reutilizada. ¡Oh! ¡Perefante! Entonces, ahí va, eso, entonces tenemos un acuerdo ahora con la Junta de Andalucía, que a raíz de la sequía, según decreto de sequía, de los cuales nos iba a hacer inversiones, las dos depuradoras, la de Arquetira y la de la línea, para que, ponerle los filtros suficientes para que esa agua pueda ser reutilizada. Pero eso no es para consumo humano, esa agua va destinada a las industrias y al puerto. Estamos enhorabuena porque ha sido solicitada una obra de cerca de 50 millones de euros, que es la depuradora de Algeciras, de los barrios San Roque. La que está hoy en día es una depuradora que se ha quedado pequeña, entonces se va a construir una, que va a hacer el Gobierno de España y la Junta de Andalucía a la Limón, como se suele decir, el 50% cada uno, y que ha sido ya, va a salir en esta semana, va a salir ya la, digamos, aquí no ha sido adjudicada, y eso significa que el agua esa que se va a regenerar ahí va toda a pasarse. Firmamos un convenio del otro día con César, sabéis que César tiene un proyecto muy bonito de hidrógeno verde. Pues estamos hablando de cerrar el círculo, es decir, podré producir hidrógeno de agua regenerada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que más verde, que puede destacar hidrógeno verde de agua regenerada y no tener que utilizar agua del pantano. Es decir, desde que llegamos nosotros en el 2019, uno de nuestros objetivos era ese, es decir, oye, este proyecto hay que sacarlo delante. Y hemos estado trabajando, pacito, 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 hasta que en este año va a ser prácticamente una realidad, pues que se van a hacer las inversiones, ¿no? Va a empezar la depuradora de San Roque de los barrios, el terciario va a empezar también en Algeciras y la línea, porque a Algeciras hay otra cosa. El otro día tuvimos la suerte de pasar, hicimos una presentación en la depuradora de Algeciras. Me voy a dar un momentito, porque también es un proyecto piloto, porque la depuradora nuestra... Vamos a tener que hacer dos vídeos, ¿eh? Primera parte y segunda. Primera parte. La depuradora... Sí, porque la verdad... Aquí hay mucho que contar, ¿eh? La depuradora nuestra de Algeciras está en dos proyectos de investigación a nivel nacional con fondos europeos y con otras empresas Uno, es una gasinera, una gasinera, sí, sí, una gasinera, el otro día la presentamos. La primera vez que he escuchado. Sí, la escucha tú también. Pero lo que hacemos es que el biogás que sale de la planta, del agua... Lo convertimos en biometano. Para, que anda un coche. Y eso es un proyecto de investigación que está... Claro, para intentar hacer otro medio de... Un proyecto de investigación, igual que hay otro proyecto que se llama Zeppelin, que también está aquí en la planta nuestra de Algeciras, que también es igual. Es fabricar hidrógeno verde a raíz del agua regenerada. Es decir, es reutilizar... ¿Todo? Todo. Entonces son dos proyectos de investigación muy potentes a nivel nacional, con inversión pública y privada, y que están aquí, en nuestra comarca, en la depuradora de Algeciras. ¡Qué bueno! Yo te digo que esas son cosas muy interesantes que la gente no conoce. Y otro tema muy importante, que son los residuos. Los residuos, cuando tú de tu casa los tiras, ¿qué haces con ellos? ¿Dónde va? La basura, no. Los de la basura... Los residuos es la palabra que nosotros necesitamos, pero estamos hablando de la basura. Exacto. ¿Eso dónde va? ¿Eso qué pasa con ellos? Eso no... Los fuertos por la noche y por la mañana... Ya nota. Claro, ya lo parece. ¡Vale, ya está ahí! ¡Ya nota! Pues eso, también nosotros llevamos todo el campo de libertad, es esto, vamos a decir, a que la recogida la hace el Ayuntamiento de Algeciras. Pues gestionamos el vertedero, porque todo ese residuo que se recoge, tanto el reciclado, y ahora quiero animar a la ciudadanía del campo de libertad, que siga reciclando, que es importante, que utilice el contenedor amarillo, con el verde y el azul, y eso es muy importante. Ahí te voy a hacer yo una pregunta, Juan. ¿Hay ese bulo que tú dices, es que yo reciclo, pero después va todo al mismo sitio? No, no, es incierto. Mira, nosotros tenemos el contenedor gris, que es el reciclo normal, mucha gente no recicla, lo tira allí. Después tenemos el contenedor amarillo, donde va el tetabrí, va el plástico, es decir, esos son los envases, el azul para el papel, y después tenemos el verde para el vino. Vamos a la planta nuestra de tratamiento, la planta del centro sur de Europa, que es lo que antes se llamaba vertedero, ahora tiene un nombre más bonito, más redundante. Pues tú vas allí, y si vas, lo que va en el reciclado, va aparte. Y eso como va limpio, va limpio, eso se lo lleva, eso luego se lo llevan, se lo llevan las empresas para poder reciclarlo, eso se va. Y lo que va en el contenedor gris, nosotros tenemos allí, que os invito a que algún día, si queréis, vayáis. Sí, por favor, queremos ir. Porque tenemos una máquina que entra a la basura, la normal, el gris, entra allí, y bueno, se rompen las bolsas, pasa por una serie de cintas, y tiene unos tambores que las rompe no sé cuánto, y después va asando, y te va también separando el plástico por un lado, el tetrabril, directamente, con unas células, unos sensores. Va detectando, depende del tipo de material, y lo va pasando, y lo va separando. Solo firmamos, ¿eh? Sí, y lo va separando. Está grabado. Claro, y ya te digo, sí, además yo soy, no tendría ningún inconveniente de esa compañera, además me gusta, y ya te digo, entonces ahora tenemos otro proyecto, entonces la gente dice, no se recicla, ¿no? Y lo que va a haber tedero es la parte que ya no podemos sacarle nosotros. Hay una parte muy importante que se recicla. Lo que va en los contenedores de reciclaje, se recicla todo, e incluso lo que va en el contenedor gris, también una parte de ello, nosotros lo separamos en el vertedero, y lo que es de rechazo, que se llama decir de rechazo, eso sí va ya directamente al vertedero. Y ahora vamos a implementar el cuarto contenedor, que es el orgánico, para fabricar compost. Ah, el compost para las plantas. Campo de hibertad verde, totalmente verde. Si tú tienes cáscara de plátano, lo separas en la casa y lo echas en el contenedor marrón, eso luego va a significar que lo vamos a utilizar y lo vamos a reciclar y le vamos a dar una segunda vida útil, ¿entiendes? Otro contenedor. Otro contenedor marrón. Es un proyecto del marrón. Y nosotros le recogemos, es una cosa que no sabe mucha gente, los residuos que se generan ahí enfrente en Ceuta, ahora que lo estamos viendo desde aquí, porque está el día muy clarito, pues todos los residuos que salen de Ceuta vienen en barco y vienen al vertedero nuestro. Los residuos de hibertad también salen a diario y vienen a nuestro vertedero, porque tenemos un convenio de hace ya unos pocos de años y se trata, ellos pagan su tasa, ¿no?, por venir al vertedero y hacemos el mismo tratamiento que lo hacemos a la ciudadanía aquí. Por lo tanto, reciclemos más y cuanto más reciclemos, mucho mejor para el medio ambiente, para todo, que nosotros también vamos a seguir intentando recuperar todo lo que se pueda el contenedor gris, pero lo importante es que si puede salir ya reciclado de casa, pues mucho mejor porque nos va a costar mucho menos dinero hacerlo y, bueno, y va a ser mucho más fácil poder luego pues llevárselo a esas plantas de donde le van a dar una segunda vida a uso. Juan, te agradecemos enormemente que estés con nosotros, la verdad que para nosotros es un auténtico orgullo que el presidente de la Mancomunidad esté en nuestra página, la verdad que para nosotros es, como tú dices, Quillo, es el culmen, ¿no?, estar el presidente de la Mancomunidad con nosotros. Te lo agradecemos muchísimo, nunca tendremos palabras suficientes para agradecerte, lo cual, y te deseamos toda la suerte del mundo. Pues nada, pues muchas gracias a vosotros también, la verdad es que lo teníamos hace muchos meses. Sí, lo teníamos ya. Es un tema que siempre ha ido pasando una cosa y otra y la verdad, bueno, pero nunca, ahí va, eso sí. Haciendo el día perfecto, ¿eh? Ahí va, si la dicha es buena, es decir, nunca es tarde, ¿no? Por lo tanto, yo la verdad, me ha sido un placer charlar con vosotros, un orgullo y además que con una facilidad, con una normalidad, tú sabes, como yo soy, yo intento serlo, ¿no? Es decir, y la verdad que ha sido muy fácil, ¿no? Poder charlar con vosotros dos y además en un sitio tan privilegiado que esto ha sido un acierto, el que me propusieras venir aquí porque ya te digo, para mí es, tiene un, bueno, tiene mucho sentimiento. Connotaciones emocionales, ¿no? Tiene muchísimas y el recuerdo antes del pasado. Sí, bueno, pero es que te digo, es que es un sitio tan privilegiado, precioso, es que te digo, es que lo tiene, ya sé, Carlos, bueno, ahora nos tomamos una cerveza. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, no lo perdáis. Hasta luego. Hasta luego.